¿Quién ganaría en una pelea? ¿Chamaleón o Mystic? Dos maestros del camuflaje con habilidades de espionaje y con poderes bastante similares, claramente con sus respectivas diferencias. Camaleón es enemigo de Spider-Man y miembro de los seis siniestros. Mystic es una mutante, enemiga de los X-Men y en varias ocasiones ha sido la mano derecha de Magneto. Un enfrentamiento interesante por las cualidades de ambos personajes. Camaleón es el hermanastro de Kraven y en un inicio este villano no tenía poderes y sus habilidades de camuflaje eran mediante maquillaje y prótesis, siendo considerado un maestro del disfraz. Posteriormente obtuvo la habilidad innata de duplicar cualquier apariencia mediante el uso de un suero. Dimitri también tiene habilidades físicas sobrehumanas y lleva consigo una tela que le permite duplicar cualquier atuendo. Mystic por su parte siempre ha tenido los poderes de cambiar su aspecto debido a que su poder mutante es alterar las células de su cuerpo, siendo capaz de duplicar ropa, olores y cuerdas bucales de cualquier persona o animal prácticamente al instante. Es una experta peleadora cuerpo a cuerpo en el uso de armamento y también cuenta con un factor regenerativo impresionante. Como pueden ver estos dos son unos especialistas en cuanto al cambio de forma y camuflaje se refiere, pero sin duda Mystic ganaría este versus debido a su mayor versatilidad de habilidades y a que sus poderes son mejores, a pesar de ser prácticamente los mismos que los del camaleón, el cual aún depende de tecnología como su tela para duplicar ropa, por lo que la mutante tiene las probabilidades de su lado. ¿Qué opinas? Bye.